A unas semanas de que inicia la temporada de huracanes, ya se tiene un pronóstico de lo que se pudiera presentar en el Caribe. El meteorólogo Enrique Chávez Sevilla habló respecto de las condiciones que se tienen actualmente en el océano. Y nos indican que va a haber 14, 14 fenómenos con nombre. De esos 14, 7 van a ser huracanes y 7 tormentas tropicales. Y de esos huracanes, 3 van a ser huracanes mayores. Los huracanes mayores son los de fuerza 3, 4 o 5 en la escala de Zafir Simpson. Cuando son de fuerza 1 o fuerza 2 son huracanes pequeños. Entonces, con esas condiciones, iniciamos la temporada de huracanes en el océano pacífico el día 15 de mayo. Y en el Atlántico empezamos el día 1 de junio. Ya está muy próximo y por eso es que ahorita vamos a empezar a notar que las temperaturas se van a empezar a incrementar. Paulatinamente, puesto que ya vamos a empezar a tener esas condiciones, ¿no? De un poquito más de temperatura. Y pues ya preparándonos para la temporada de huracanes ya estamos listos aquí para que estemos en capacidad de informar de la ciudadanía con oportunidad, pues cuando tengamos alguna contingencia. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.